Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessun, vamos Con los Kahuna de la isla Pero diréis, ¿Blessun? ¿Por qué está este layout? ¿Por qué? No veo por ahí a Primarina, ni el agua Por ningún lado del layout, porque ya sabéis Que un vídeo al mes Me gusta apoyar a Emonkeys De acuerdo que es el esports en el que estoy yo Y os recomiendo que abajo en la descripción Veáis su canal, echéis un vistazo De acuerdo y conozcáis un poquito más El esports en el que yo pertenezco, ¿Vale? Así que hoy voy a castear este combate Con este layout, ¿Vale? Para que lo conozcáis Un poquito más mi club Repito, ¿Vale? Con el Go Monos, así que chicos En este caso, igualmente vais a tener combate Aquí, ¿Vale? Ya sé que queréis una imagen Más grande, ya os he dicho Emonkeys, pero está muy Liado y no me ha hecho un layout más grande Para que esta pantalla Se vea mejor, y no puedo hacer más ¿Vale? No puedo hacer más, lo intento siempre Chicos, pero no puedo hacer más, por lo tanto chicos Hoy van a combatir por el puesto De cajunas de la isla El team Cabezas con Chompe Chompy y Dicketh, aunque Chompy Es Solver, ¿Vale? Porque tiene problema para la consola Y el team Sibe, que es Shizuku y Beta, con estos Pokémon tan chulos como team Retador, ¿Quién se quedará En el puesto como cajunas de la isla? El team Cabezas Con Ludicolo, Snolas, Megamawile, Peliper Swamper y Ferothor, un Rhyme Team bastante Bastante sólido, por así decirlo O el team retador de Sibe Con Aromatize Galeid Rotomorno Delmais Likiliki, que yo le digo Y Mook Alola ¡Vamos allá! Empieza el combate Por el puesto De la isla Los dos primeros Pokémon Que lanzan son Patuca y Ludicolo Ni más ni menos Menudo dupla Bajo la lluvia Que cómodos están Cómo la pueden liar Qué peligrosos son Y por la parte Del team retador Un Delmais Shiny Que me flipa Y un Aromatize Curioso Pokémon Support De compañero Pero puede hacerlo Muy bien Mete la lluvia Retira Beta del team Sibe A su Pokémon Y mete a Lengwon Likiliki Shiny Likiliki Chicos Bestial ¡Aclimatación! Así que no hace efecto El clima De Flipper Como si no estuviese Mete Ese Spake Out Le golpeaba con Vendaval A Delmais Pero Likiliki Lo aguanta Lo aguanta Salmuera Uff Qué golpe fuerte Bastante fuerte Pero lo aguanta Y viene el Zetamun Viene el Zetamun De tipo Agua Peno No bosteado Por el clima Recordad Repito Que ese Likiliki Ha hecho Que el clima No surja No surja No surja No surja Efecto ¿Vale? Viene el Irobot Y dice Avisar Van a por él Claro Para quitar la aclimatación Si no le vas a fastidiar mucho La estrategia Al Rain Team Del Team Cabeza Y se quitan al Lengwon Se lo quitaron Encima con un golpe Crítico Y lo único que ha hecho Ha sido proteger un poco De la lluvia Pulso Cura No le dio tiempo A curar aquí Entra Mook Alola Y ahora vuelve a estar del clima Vuelve a estar del clima Desde siempre Nuevo turno Retiran Al Udicolo Se vuelve un Puya Nociva Y meten Lo aguanta El mote de Megamawile ¿Vale? En este caso Encima de Intimida Ataque físico Que ven es genial A Mookalola ¿Vale? Porque encima no afecta Pokémon Acero De Megamawile Así que perfecto Vendaval No falla abajo La lluvia Le golpea a Mookalola Lo deja por la mitad de vida Crítico Puede confundirle No lo hace Y salta La valla de Mookalola Para recuperar la vida Y se queda bastante entero Con la valla Y go Siempre es muy peligroso Mook de Sarne No golpeó Hacia la izquierda Golpeó a Peliper Beso de Naje Focusean a Peliper Para acabar con la lluvia Posiblemente golpe Bastante fuerte De Aromatize Recupera también La vida Patuka El mote de este Pokémon Retira al fincabeza A Peliper Se lo guarda Para un futuro Y mete a señora Cosa rara La bola De pinchos Megamawile Dos Pokémon a cero Bajo lluvia Están como en casa Sabo la habilidad De lucha Y no Megamawile De acuerdo Que tiene la tierra Cosa que el ferozón no Es un poco Son diferentes Que sean a cero Cabeza de hierro Aromatize Va a volar Por los aires Efectivamente La revienta Van encima Crítico otra vez Han soltado Dos criticas O sea Únicamente la reventaba Puya nociva No afecta a ninguno De los dos Ni a señorita cosa rara Que es ferozón Ni tampoco a Megamawile Oh Entra rotom Lo que pasa Mucho mejor Mucho mejor el golpe Este Delmice Madre mía Mitad de vida Y le baja El ataque físico Deja de llover Esto le beneficia Mucho al equipo Team Sieve Al team rival Porque puede meter Ahora un buen Toñazo A Pokémon que entre Retiran obviamente A Swampert Y meten a Pelipper Para sacrificarlo Pero por lo menos Que mete la lluvia Jovizna Mete la lluvia Y así que ahora El golpe de Delmice Que solamente sea Un buen latigazo Lo va a reventar Pero retiran a Beta Se guarda Beta A Delmice Y meten A Muk Muk a Lola Otra vez Golpe bajo Nadie le iba a tocar Nadie le iba a tocar Y viene el Z A Muk chicos De tipo fuego No se ha aguantado No se ha aguantado Las ganas ya De soltarle El Toñazo Z Muven Rotomorno Chicos Brutal el team Si ve Atentos Que va a hacer El Hecatombe Pero está aún La lluvia No está No le acaba de plantar Así que Merma un poco el golpe Pero igualmente Va a ser un Toñazo Impresionante A Megamawai Vale Atentos A Megamawai Lo recibe Boom Boom Chicos Lo explota Rotomorno Entra D-1 Man Ludicolo Uf Colosurf Uf Colosurf Protección De Rotom Se asegura Que no le puede Golpear Y por lo menos Mug que cuele Un puya nociva Fake out Va hacia Mug Van hacia Mug Vendaval Van hacia Mug Buen focus Aquí del team Cabeza Mitad de vida Pero no si Uy lo confunde No me lo puedo creer Como se pega a si mismo Oh retrocede Bueno se lo hacía por el fake out Perdón por eso Retrocede Vale Busca el sombravil Busca el sombravil No protección Oh esto no lo pensaba Pensaba que iba a hacer el sombravil Protección Bien aquí Mucalola Bien se protege Hidrobomba Y la cierta de pleno A Rotom Orno Recordad que Ludicolo Tiene también el nado rápido Así que es muy rápido Bajo la lluvia Lo tumba Y ya le quedan pocas opciones Al team si ve para reaccionar Salmuera Se protegió Mucalola Salmuera También tiene algo por aquí Es que el agua es muy fuerte Chicos Entra Saito Entra Galeir Pero cuidado con el Vendaval Aunque no es más rápido Galeir Que este Pelipera Así que está tranquilo Y aquí por lo menos Puede meter un puño nocivo a uno Y un golpe al otro O al revés Vale Un golpe muy fuerte Pero es que como se coma el Vendaval Galeir Como se lo coma Cuidado Hidrobomba Le acierta Y no falla No falla una Mega Galeir Aguanta Tú la esperas Pero consigue aguantar Psicocorte Focus en a Peliper Se lo quitan de encima Y bien Bien Porque a lo mejor Les da tiempo A que Swamper No entre bajo lluvia Aunque me extraña Como está ya el combate Muc No se pega a sí mismo Bien Muc Puña nociva Le golpea muy fuerte Al Udicolo Y se lo quita de encima Aquí el Team Sib Da un paso muy importante En el combate Muy importante Entra Swamper Si le da tiempo Si le doy tiempo La lluvia aún está Y el terremoto Que se va a meter Me va a meter el terremoto Chicos Filete Entra Snorlax Que lo llevo para aguantar el terremoto Puede hacer mucho algo con el terremoto Si hace protección Mega Swamper También lo mismo con Ludicolo Pero por la parte física ¿Vale? Es un Pokémon muy rápido Bajo la lluvia Con el nado rápido Y tiene un ataque físico Demoledor Chicos Demoledor ¿De acuerdo? Terremoto Le da igual Si está Snorlax Que no Se lleva esos dos Pokémon Sí o sí Por delante Terremoto Que va a tener A la valla Pues si de acaso le baja Se cura Y ya está Terremotazo chicos Mucarola cae Y también cae Mega Debilitado chicos Tan Madre Tan borazo encima Tan borazo De Snorlax De filete Re Ataque físico al máximo Gasta la valla Se cura Con la valla Y recupera vida Así que está listo Para lo que le vaya a venir Deja de llover lo único Pero quedan pocos Pokémon Uf Delmais Delmais Que no solamente queda Por un terreno No me fastidies Que no solamente un entador O un Pokémon solo Retirar a Megaswamper Porque se huele El latigazo Que le puede venir A Megaswamper Y meten a Ferrozone Que no tiene nada que hacer Delmais Contra el Fuerza Equina Un golpe que por lo menos Está muy bien Contra el Mais Que lo aguantan Unas penas Zetamu Suelta el Zetamu Por lo menos De tipo acero Suelta el Zetamu Por lo menos Delmais Antes de morir Muere Con un gran golpe Chicos A ese va a hacer mucho año Quizás vaya por Snorlax Y no ha ido A por A por Swamper ¿Vale? Atentos Élice Trepanadora Va por Snorlax Voy a ponerse a bella Al cambio Bien aquí el Tinshibe Atentos chicos Porque va a hacer mucho año Snorlax Lo aguantó Y aún lo aguanta Chicos Reciclaje Encima se come la valla Otra vez Así que va a curarse la vida Otra vez Con la valla Aigog Es bestial Snorlax Es muy bueno Así que se cura Prácticamente Toda no Pero bastante la vida Y Delmais Terremoto Hace lo que puede Este Pokémon Terremoto Además es curioso Este movimiento También en este Pokémon Terremoto Golpea No está mal el daño Pero Si da cosa rara Girobola Le queda uno Uno de vida Y tumba A Delmais Madre mía El combate El Team Sib Hay que reconocer Gal al Team Cabeza Se mantiene como cajona De la isla Pero hay que reconocer Que el Team Sib Trajo cosas muy curiosas Intentó hacer cosas Muy chulas En este combate Como por ejemplo Ese Likiliki Delmais Ese Aromatize Ese Rotomorno Para reventar Bruta con Z-Mug Chicos Es cosas curiosas De verdad Me gustó mucho El Team Sib Y obviamente El Team Chompi Bueno el Team Cabeza Sin quitar mérito Es un Rein Team Que ya sabemos Que es muy sólido Funciona muy bien Y obviamente Se demostró Que es demoledor Ese equipo Un Rein Team Es bestial Pero Le doy un Positivo más Por así decirlo No sé por qué Al Team Sib Por atreverse Por así decirlo A probar cosas O que le apetecía Juegar con esos Pokémon ¿No? Igualmente chicos Gran combate Espero que dejéis Un buen like En el combate Como siempre Hace por estar conmigo Cada día Y en verdad chicos Suscribiros a mi canal Si no estáis Porque me ayudáis un montón Y más Como está YouTube Que está increíblemente mal Quitando suscripciones A mí no solo A todo el mundo Y nos baja bastante la moral Para que lo tenemos aquí Así que espero que dejéis Un likeazo Y os suscribáis a mi canal Si no estáis chicos De verdad Gracias Y seguidme en Twitter Prende a quitarse el puesto A estos dos grandes Team cabezas ¿Vale? A ver quién consigue Arrebatarse el puesto De verdad Y enhorabuena a Team Sib Por darle tanta caña Con estos Pokémon Chicos Besazos Chao ¡Suscríbete!